Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La simple y efectiva última arma de Ucrania para combatir a Rusia. Las bombas caramelos son baratas y fabricadas por grupos de amigos. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las granadas de mano están diseñadas para ser lanzadas por lo que son ligeras, pero cuando se lanzan desde drones esto puede ser un inconveniente. Con un peso típico de solo 300 gramos, las granadas tienen poco poder de acabar. Dice un hombre apodado Lyosha, un fabricante de armas aficionado afincado en Kyu. Cuando una de ellas estalla, los soldados rusos atacados suelen seguir huyendo. Hace tres meses, Lyosha y un grupo de amigos trabajando en sus casas diseñaron una alternativa, una bomba antipersona de 800 gramos llamada Shaiki o Conejo. El grupo utiliza la impresión 3D para fabricar la carcasa de la bomba antes de enviarla a rellenar con C4 un explosivo y trozos de metralla de acero. En las pruebas, según Lyosha, esta metralla corta los tablones de madera como mantequilla. La necesidad es la madre de la invención y el Shaiki no es más que un ejemplo de los tipos de innovación letal que han surgido en Ucrania en los 17 meses transcurridos desde la invasión rusa. Las existencias de muchas municiones fabricadas se han reducido a medida que avanzaban los combates, pero los explosivos en bruto siguen siendo abundantes. Esto ha contribuido a crear una industria armamentística de aficionados dedicada a suministrar a los soldados del Frente armas improvisadas para utilizarlas contra las tropas rusas. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a sus gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias al día. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Gregorio. Lamentamos que esta reunión que ha pedido Rusia vuelva a convertir en un ridículo el trabajo tan importante de la oficina contra terrorismo y que Rusia siga abusando de su posición en el Consejo para mentir, para distraer y para llevarnos a engaños. Señor presidente, escuchando las observaciones de hoy, algunos pueden estar confundidos sobre quién es el agresor y quién es la víctima desde el principio de esta invasión a gran escala de Ucrania. La comunidad internacional lo ha tenido muy claro. Más de 140 de países en repetidas ocasiones han condenado a la Federación de Rusia por su agresión contra Ucrania y han exigido que Rusia retire sus fuerzas militares del territorio reconocido de Ucrania. Hemos escuchado con mucha atención las observaciones de Rusia. Y está claro que los esfuerzos por desviar la atención de la cuestión clave que nos ocupa es un intento transparente de desviar la atención de su propia agresión. Este fin de semana volvieron a recurrir a una retórica nuclear responsable. También hablaron del posicionamiento de armas nucleares en el territorio de Belarus, ya complicando todavía más una situación muy difícil. Esta guerra que empezó Rusia nos tiene que recordar a todos la verdad muy sencilla. Esta guerra podría acabar hoy si Rusia retirara sus fuerzas del territorio soberano de Ucrania y abandonara estos ataques sin cansancio contra las ciudades ucranianas y la infraestructura civil. Hasta que no llegue ese día, los Estados Unidos seguirán ofreciendo nuestro pleno apoyo a la defensa de Ucrania y a la defensa de los principios de la Carta. Doy las gracias a la representante de los Estados Unidos y ofrezco la palabra a la representante de Ghana. Muchísimas gracias, presidente. Doy las gracias al señor Gregorian. También hemos escuchado los puntos de vista que ha expresado el señor Chaulín. Vaya por delante nuestra posición en la que nos posicionamos contra cualquier acto de terrorismo. Si hay quien sea el autorín, independientemente de donde se produzca, sabemos que el terrorismo es un cáncer para cualquier sociedad. Por eso reafirmamos nuestro apoyo, porque haya rendición de cuentas para cualquier acto terrorista. La información se tiene que investigar de manera adecuada si se van a compartir las conclusiones que se propone. Mi delegación también considera el contexto de la agresión contra Ucrania y los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas que le otorga a Ucrania el derecho a la legítima defensa contra una amenaza existencial a su independencia y soberanía. Gana, sin embargo, sigue muy preocupada porque las perspectivas de paz en Ucrania siguen estando lejanas. Ahora con las partes están implicadas en una batalla militar muy importante. Parece que el llamamiento por un logro militar por encima de cualquier otra resolución es el único denominador común ahora entre las partes. Los llamamientos a la paz no son escuchados y las posibilidades de una paz sostenible se van reduciendo con cada día que pasa. Tal y como hemos dicho siempre, nada justifica la destrucción que causa la guerra y las bajas civiles que lo acompañan en Corea ya están en las decenas de miles. Ciudadanos inocentes, sobre todo mujeres y niños, son los que pagan el precio más caro por la guerra. Al mismo tiempo, las reproducciones económicas mundiales que causa la guerra sigue afectando a muchas poblaciones que ya sufren dificultades socioeconómicas graves. Al valorar la tendencia de la guerra en estos últimos 17 meses, la única conclusión es que si continuamos nos llevaría a una mayor destrucción y resultados trágicos con grandes costes para todos. Por ello, mi delegación desea reiterar los siguientes cuatro elementos. En primer lugar, las normas y principios del derecho internacional merecen el respeto por parte de todos y se tiene que aplicar de manera coherente. La aplicación selectiva, que se basa solamente en las opciones convenientes de los Estados, debilita el orden jurídico internacional y también la protección que ofrece a los ciudadanos y la protección que ofrece a los ciudadanos vulnerables y reduce nuestra capacidad de proteger a las generaciones presentes y futuras el plagio de la guerra. En segundo lugar, la protección de los civiles es lo que tiene que recibir prioridad y hay que tomar todas las medidas necesarias para evitar que sufran daños conforme a lo que prevé el DIH. También insistimos en que es importante que llegue la ayuda humanitaria a todas las zonas, dado que hay millones de personas que siguen necesitando esta ayuda para seguir viviendo. En tercer lugar, recalcamos la importancia esencial del diálogo para dar con un acuerdo aceptable por todos para una vía creíble para negociar una solución del conflicto. Creemos que el conflicto entre los dos países vecinos se resolverá en torno a una mesa y no en el campo de batalla. Por lo tanto, invitamos a todos a utilizar la diplomacia para tender puentes por la paz y pedimos a la comunidad internacional que apoye esta forma de proceder. En cuarto lugar, pedimos a la Federación de Rusia que escuche los numerosos llamados para una retirada inmediata y sin condiciones de sus tropas de Ucrania. El gesto de la violencia ofrecerá un descanso al sufrimiento de los ucranianos y se abrirá las bases de una solución negociada. Por último, reiteramos el interés de Ghana en que termine la guerra cuanto antes y reiteramos nuestro apoyo a todos los esfuerzos internacionales destinados a materializar nuestro objetivo colectivo, a saber, la paz en Ucrania. Gracias. Gracias al representante de Mozambique y ahora tiene la palabra los Emiratos Árabes Unidos. Gracias, señor presidente. Gracias al señor Gregorian por su intervención. También hemos escuchado con atención al señor Chaulín. Han pasado 18 meses desde que empezara la guerra y no hay señales de que vaya a terminar. Estamos muy preocupados por este conflicto y sus consecuencias sobre los civiles de diferentes regiones del mundo. La dinámica de la guerra está perpetuando un ciclo de escalada muy peligroso que podría tener repercusiones gravísimas sobre la estabilidad geopolítica, las vidas de los civiles y sus modelos de vida y el medio ambiente. La tragedia de la presa de Cajofka y la situación en la zona de la central nuclear de Zaporilla nos recuerdan lo precario de la situación y estos son algunos de los monstruos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.